Música Para los medios audiovisuales comunitarios del Nuevo Cuyo Hoy estamos presentes en esta localidad Donde los vecinos nos van a dar una realidad que aquí aconteció Y nosotros como medio comunitario siempre estamos presentes Sobre la calle San Peña Víctor, con este siniestro que ha sucedido acá en el predio ¿Cómo se encuentra usted? Es que estoy bien Lo único que necesitaría unos tirantillos para el techo Le daría una pieza que es la que se dañó El municipio le ha dado todas las cosas habido y por haber A través de la parte de la asistencia social, ¿no es así? Sí, bienvenido Le importa, ¿no es cierto?, todo lo que el municipio haga por usted, ¿no es cierto? Sí, claro que sí Lo demás, ¿qué necesita usted hacia nosotros? Sí, uno tirantillo para el techo Una pieza que se ha hecho un medio de hace años Que le dije a esta gente Así que sí, me lo van a traer Y bueno, después el material para el fogo Lo hice para poner después la membrana arriba O sea, para que la vivienda quede desconfortablemente como tiene que ser Claro, una pieza que fue la que más se dañó en la orilla, lo más, no de todas ¿Su edad? Y parece que me acuerdo Y el problema Y el 68 Bueno, acá vemos nosotros Como el municipio de Guayballén está dando una realidad Ayudando a esta gran persona Después de haber sufrido este siniestro Ver la situación Como está este lugar así, ¿no es cierto? Imposible, ¿no es cierto?, de habitar, ¿no es cierto? ¿Usted qué nos dice? Dice, ahora sí, está peligroso Juana, en esta situación, con este siniestro ¿Qué es lo que se le ha perdido a usted? Bueno, los frutos que teníamos Granadas, habían olivos Eso todos se llamó ¿También tenían animales? No, animales en este momento no Todos fueron ¿Cuántos años hace que ustedes residen acá en el lugar? Yo soy nacida acá Mi papá hacen del año 26 Que están acá en Argentina Pero en esta casa es del año 28 Bueno, con esta pérdida del siniestro, ¿no es cierto? ¿Qué plantas ha perdido? Por eso, lo más de todo es los granados Había varias plantas de ganado Se han quemado ¿Y algún otro fruto de alguna otra planta? Los olivos, no hay nada más Los demás no hay más ¿Cuántos olivos más o menos son los que se han perdido? Sí, muchos Ni cinco hectáreas Hay varios Juan, el día que sucedió el siniestro Estabas tú por acá, ¿no es cierto? Sí, estuve acá Estuve presente Venía de la calle aquella Agarró el fuego toda la casa de Doña Juanita Acá enfrente Y bueno, tratamos de contener el fuego Lo contenimos Llegaron los bomberos Hicieron algo de su trabajo también Llegaron sin agua también Pero bueno, estuvieron ahí Y bueno, fue acá un telio que sufrió mal el tema Se le prendió la mitad de la casa de fuego Le pudimos soltar la mitad La otra mitad Echa triza Echa triza La verdad que este pobre hombre Necesita ayuda A lo que es palo Para hacer su techo y su casa de vuelta Que se yo, acá es una zona muy humilde Son humildes acá la gente Pero son muy solidarios Así que si hay corazón El que esté viendo esto Que si puede ayudar con lo que sea Va a ser bienvenido Alexis, ¿qué nos dice con esto que ha acontecido acá En esta calle? Bueno, yo creo que fue un incendio fatal Fue terrible todo lo que pasó Lo que pedimos es un poco de ayuda Del municipio Para esta gente Que estuvo muy afectada Con todo lo que pasó Solamente pedimos un poco de ayuda Y que se pueda ver Cómo se pueden prever estas cosas Que pasaron acá Desde Colonia Molina Informó Eduardo Jiménez Giramundo Comunitario Y que se puede ver Todavía con la ciudad Est Küener Y Cry Peça De la ciudad Gracias.